¡Yo guys! ¡Hola canal! ¿Cómo están? Bienvenidos y estamos de vuelta en el canal y así es ¡Uy! Es increíble la fecha en que va a regresar hueva Si te gusta el video puedes darle a like Si te gusta el video puedes suscribirte, suscríbete si no lo estás Es totalmente gratis y siempre lo será Bueno, hasta la fecha se pone que hayan dicho eso Pero bueno, vamos a dejar de hablar de eso Ya sabes, si te puedes suscribirte estaría perfecto Si te gusta mi canal puedes pasarte para ver los videos Si no, pues no te pases y me vale más Así que dale a like, si no te gusta el video dale dislike Así que bueno chicos, el día de hoy voy a hablar de hueva Y es que parece que me han hecho como tipo mención Es que en serio que lo siento yo como mención Hace 50 minutos hueva tuiteó Es que no lo pude ver, les estaremos dando los tweets en pantalla Y es que hueva tuiteó y yo no sabía como pues verlos Porque yo estaba en la escuela, acabo de llegar apenas hace 51 minutos Yo siempre que llego de la escuela veo el twitter de hueva Y aquí me acuerdo, aparte de eso me llegaron más de mil mensajes Como un millón de mensajes diciéndome que hueva regresará Cada vez que el día de la fecha que regresará Pues ya la estarán viendo en pantalla Para los que no saben pues la fecha en que va a regresar Es el día 16 de julio Ya sabes, si te gusta el canal mío te puedes pasar Si no te gusta pues no te pases hueva Me estoy colgando de tu fama, claro que sí No, no es cierto chicos, no me quiero colgar de la fama de hueva Así que vamos a dejar esto un poquito atrás Estoy viendo los tweets en uno dice A los que dejé de seguir enviando un tweet o algo así Para que lo siga otra vez No he jugado ningún videojuego en 6 meses, ok Se he mamado con las teorías de por qué dejé de hacer videos Ninguno se acercó, jajaja Te estás refiriendo a mí, supongo Supongo, porque yo hice varias teorías de él Y hueva pues Si estás viendo este video Lo lamento, o sea, porque a mí me habían dicho Pues, o sea, me engañaron Yo pensaba que esto era realidad Pero ya sabes como la gente de mentiriasa hoy en día Me dijo que un amigo tuyo me había dicho que quién sabe qué Que ya le había dicho a él Y que según que quién sabe qué Y creo que no tuvo nada de concurrencia Pero bueno, quería decirle a todos los que siguen aquí Gracias por todo Nunca dejen de pensar en ustedes Nunca he dejado de pensar en ustedes Se me van a dar tarde a mí por tantos videos X de un mes Voy a regresar hasta en un mes Porque no estoy en mi casa Si no regresaba hoy Pues no regresaría hoy Pero no está en casa Eso significa que está de vacaciones O no sé dónde esté ahorita mismo Todos los días he querido volver No he dejado de pensar en mi canal A veces tienes mala suerte y te toca esperar Me gustaría explicarles por qué Dejen de subir videos Lamentablemente es personal Y no quiero que sepan las cosas malas que pasan Y pues bueno, ahí tienen todos los tweets Si quieren puedes dejarle Te dejo mi tweet Te dejo el tweet de hueva Y pues bueno Tengo algo que Es que soy un poco mal de la voz Pero eso no me dejará Dejar de grabar el video Eso es muy emocionante Para mí no voy a dejar de grabar el video Tengo varias cositas que contarles Antes que nada Les he leído los tweets Y pues sí De cierta forma Hizo referencia a mi hueva Espero que sí que ha visto los videos que subí Ya que son los más Vistos de hueva Son los que más se ha visto la gente Y pues supongo que sí los ha visto ¿Se mamaron con las teorías? Claro que sí Gracias Gracias hueva si lo viste Y pues bueno Antes que nada No quiero aburrirlos Pero Si algo que me gustaría Es que hueva Me diera follow Estaría perfecto Estaría más que perfecto Hueva si estás viendo este video Dame follow No seas jodal No seas malo Dame follow en Twitter Porque o sea Otra cosita Otra cosita El día en que voy a regresar hueva Es dos días después de mi cumpleaños O sea Es decir El 14 de julio Y yo ya les había comentado Que yo quería que volviese El 14 de julio Volví a mi cumpleaños Y estaría perfecto Que regresase esa fecha Mi amigo Mi amigo Y además no es mi amigo Pero bueno chicos Espero que regrese ese día hueva Si no se olviden Por favor Antes de regresar esa fecha Pero bueno chicos Hasta aquí El video del día de hoy Espero que les haya gustado Ya saben Ya saben Sí Lo saben Soy su amigo Gallos Gameers Un poquito cortito El video del día de hoy Espero que lo hayan visto Por completo Si no vieron el video completo Traten de verlo otra vez En nuevo Para que te digan Lo que les estoy diciendo Es muy entretenido Mis videos No paro de hablar nunca Pero no voy a hacer Promoción de mi canal Porque si no El señor hueva Se enoja Y dice Oye cabrón Has hecho publicidad En mis videos Te voy a denunciar Pero bueno chicos Hasta aquí El video del día de hoy Espero que les haya gustado Nos vemos En el próximo video Hasta el próximo chicos Adiós No chicos No se creen Adiós Adiós Adiós